Nosotros estamos aquí todos los días asistiendo para ver si se presentan o se manifiesta alguien de la obra para poder trabajar, ¿no? Estamos necesitando el trabajo, la población y queremos que se haga presente el Consorcio Santa Rosa y de su manifestación nos explique, ¿no? Porque causa incomodidad todo esto y creo que el tiempo de todas las personas es muy valioso. Todos aquí estamos necesitando el trabajo y estamos esperando nada más que se animen a las autoridades y nos den una explicación por qué hay todo este inconveniente con la obra. Ya desde que pusieron la primera piedra, al segundo día nada más estábamos esperando, ¿no? Aquí en el puente como todos los días la mayoría de personas se presentan aquí y están esperando y como todos recibimos comentarios de que ya van a venir, de que a tal hora van a estar acá, siete de la mañana, de que el Consorcio ya está en camino con toda su maquinaria y luego nos dicen que más tarde, que al otro día y así nos tienen paseando. Nunca se han presentado desde que pusieron la primera piedra, pero sí se han manifestado o han estado haciendo, como se dice, su inconveniente, se han estado presentando su inconveniente allá en la provincia, tanto el señor Ernesto como el señor García García y el señor Jorge Ávila, ¿no? Han estado asistiendo a pedir que se manifieste el Consorcio Santa Rosa y que empiece con el trabajo ya de una vez, porque la población se siente incómoda y necesita el trabajo. Así como dice la señora, que nosotros nos incomodamos al menos que toda la gente nos vea a diario en las mañanas y digan, sí, a tal hora, seis, siete de la mañana, nosotros esperamos a veces, nos da a las diez de la mañana esperando y no es nada, y nos tienen así que nos engañan mañana, así estamos a diario acá la gente, todos transitan por esta vía, entonces nos incomoda que nos ven todos los días, casualmente hoy día ya cumplimos un mes de esperar, desde que pusieron la primera piedra hasta ahorita, yo creo que eso no es justo, de que la empresa, el consorcio al menos, nos tome el nombre, nos tome, ¿cómo se dice? nos tome de tontos, nosotros, al menos no empieza la obra y nada, nosotros necesitamos, nosotros por eso que estamos acá por un puesto de trabajo, solamente que ya van a venir, que ya van a venir y así, nosotros esperamos día a día el trabajo por si que empiece, ¿no? pero no hay nada, y casualmente ahorita ya la gente como que ya no ha venido, ¿por qué? porque ya se cansan de venir a diario todos los días, el dejar su piacer en sus casas, por venir diario a pararse acá, por mendigar un puesto de trabajo, ya la gente como que ya deja de lado, porque dice, ya es una burla para nosotros, al menos tanto hombres como mujeres, a veces estamos acá por el puesto de trabajo y que nos digan que no, que mañana, mañana, si no es, pues, ¿no? yo al menos quisiera pedir al consorcio que por favor se manifieste y que diga, pues, cuándo va a empezar y al menos que si nos van a considerar en el trabajo. Que sincerice todo caso. Claro, que se sincere, que sea, que mande algún representante, que se yo, que venga, pues, para que dé la cara, no, ahorita no hay nada. Queremos vivir en ahora, queremos vivir en ahora, queremos vivir en ahora. Inicio de la cara.